Sé muy bien que sueñas con mi amor Yo lo sé y que no imaginas qué pasó aquella vez Chica de cabello extraño, tu mirada me hizo daño Me enamoré, corazón de caramelo Si supieras que no duermo pensándote Chica de algún lado, escúchame Nada es imposible como tú lo crees Esta vez no hay duda, eres tú Yo sé, ya no quiero más amores de cristal que piden flores Ven pa' ver, si llegara a encontrarte Esta vez voy a quedarme en tu pie Chica de algún lado, yo te encontraré Te encontraré Entre la gente buscaré Nada, nada, nada que lo pueda evitar Lo sé, lo sé muy bien Chica de algún lado, yo te encontraré Chica de algún lado, te encontraré Como el sol busca la tarde y la noche a los amantes Así yo te buscaré Chica de algún lado, te encontraré No quiero más amores de cristal que piden flores de papel Chica de algún lado, te encontraré Al final del arco iris Al final del arco iris, mi princesita encontraré Chica de algún lado, te encontraré Nada es imposible Y a este gran amor te renunciaré Música Chica de algún lado De cabello extraño Tu mirada me hizo daño Por eso es que yo Te encontraré Chica de algún lado Donde estarán más Todo sé que es mi destino Y me encontraré He soñado que soy de esa chica Ha despertado mi alma Y todo mi ser La encontraré En donde no sé Si yo seré Mi acera No dudaré Si por fin la encontré Me quedaré Por si él se lo sé Eres su piel No dudaré Gracias por ver el video.